Ojo, ojo, sabes amor, te quiero, te quiero, agrupación, trigal, trigal Rubén Bordillo DJ Qué cago están pagando, el haber traicionado, el amor que te daba por una locura Estúpido fui, ella fue una aventura, tan solo pasamiento Con arrepentimiento sincero soy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañan mis manos, que muero de ganas por volverte a besar En las noches despierto gritando tu nombre, que me llena de miedo al pensar que otro hombre Estarás entregando tus besos, tu cuerpo, no quiero ni pensar De rodillas te pido ¡Oh, oh, 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 oh! Ay, chiquita Si pudiera bajarte a una estrella del cielo, lo haría sin pensar enlo dos veces Porque te quiero, oh, 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 y hasta en mis sueños, oh, 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 oh Y si tuviera un acorayo de un sentimiento Remastrado Sería un velero en la isla de tus deseos, oh, 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 oh De tus deseos, oh, 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 oh Por dentro, entiende que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro, cuando menos menos pero me enamoro Se detiene el tiempo, me viene en alma al cuerpo Sonrío, sonrío Y cuando me enamoro, a veces desespero Cuando me enamoro Sabes amor Te quiero, te quiero Agrupación Trigal, Trigal Rubén Bordillo DJ No se imaginan que llegan este día Donde apuestaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que diablos ya perdí todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos, tu cuerpo Antes de olvidar Quisiera llorarte Una vez más y soñarte Antes de este libro encerrar Quisiera contarte Que no me gustó su final Antes Rubén Bordillo DJ La ciudad de nuevo se ilumina La foto ya sobre la mesa Y yo sigo aquí encerrado En mi apartamento Mirando el brillo de las luces Me pongo a pensar en vos Volando a la velocidad De mi pensamiento Y salgo te voy a buscar En las esquinas de cualquier lugar Y de nuevo te llego a encontrar En tragos de cerveza Y cuando a mi lucidez Me despierto solo otra vez Y entonces vuelvo a conversar Con mi tristeza Voy a llorar Disculpa más voy a llorar No importa que no me ames más Es parte de esa soledad Voy a llorar Disculpa más voy a llorar Cuando decidas regresar Perdona mi corazón Agrupación Y más paraguayo que la mandioca Debo marcharme dejándote aquí Un año es mucho para estar sin ti Yo me pregunto no lo sé Me gusta en ti que cosa haré Lejos de ti que cosa haré Mañana no podré llamar Como es costumbre al despertar Mañana no tendré Mañana no tendré tu amor Como vivir sin tu calor Como vivir sin tu calor Me escribirás y también yo te escribiré Pensando en ti Pensando en ti Noches enteras Yo pasaré Invitando en sueños Amor mío Ven aquí Qué mala idea Qué mala idea estar sin ti Qué mala idea estar sin ti Agrupación Agrupación Trigar Trigar Te quiero Te quiero Te quiero Te siento como pluma en el aire Solo y sin amor Hoy mi vida ya no tiene sentido Pues parece ser mi único amigo ¿Dónde está el amor? Y sé que después de una tormenta Se vuelve la flor Casi se me va la vida esperando Yo no he vuelto a amar Desde cuando Perdí un gran amor Ando en busca de un cariño sincero Y no busca el dinero Y que así me comprendas Yo seré un corazón noble que quieras Ser la única estrella en el cielo Y no mientas Si no encuentro de mi paz te prometo El amor por completo Y entregarle mi vida Y amará la noche a noche Y seré el infiel toda la vida Y amará la noche a noche Y seré el infiel toda la vida Remastered ¡Gracias! ¡Gracias!